Mi niñez como tal no fue una niñez llena de muchos beneficios o con muchos lucos. Son las palabras de Gabriel Gutiérrez. Él tiene 25 años, mismo tiempo que cumple el chavismo en el poder en Venezuela. Este joven, como muchos otros contemporáneos, solo ha visto en el gobierno de su país a un único sistema político que pese a sus transformaciones en la última década, mantiene vivas la imagen y la palabra del fallecido Hugo Chávez. El 2 de febrero de 1999, el exteniente coronel, líder de un fracasado golpe de estado en 1992, juró su cargo como presidente. 16 días después nació Gabriel Gutiérrez en el estado Zulia, donde creció rodeado de petróleo, el oro negro que bendijo a este rico país por muchos años, especialmente durante la gestión de Chávez. Pero, a pesar de estar rodeado de riqueza, Gabriel no tuvo muchos beneficios a diferencia de otros niños. Crecí con la niñez, no digamos que con envidia, pero sí veía que esas personas que estaban del lado del chavismo obtenían incluso más beneficios que la mayoría, que no estábamos dentro de esas empresas o digamos beneficios. Incluso puede ser un seguro médico. O sea, al decir que tu papá era de PDVSA, pues el seguro médico te cubría casi todos los gastos. No es lo mismo decir de un seguro público, por decirlo así, le ponen hasta mucho más pero a uno. Para el joven fue inevitable asociar la prosperidad con el petróleo y con la estatal PDVSA, lo que años después lo empujó a estudiar ingeniería en esta materia en la universidad. El estudio lo congeló por un año en 2021 cuando emigró a la vecina Colombia en busca de estabilidad económica y para ayudar a su mamá, quien se quedó en Venezuela con un ingreso de 10 dólares al mes. Gabriel trabajó como vendedor y mesonero hasta que decidió migrar por segunda vez, en esta ocasión a México, luego de que el izquierdista Gustavo Petro asumiera la presidencia en la nación andina, donde el joven empezó a tener un flashback del comienzo de la decadencia de su país. Como te digo, crecí viviendo el chavismo, crecí viviendo el chavismo y al estar en Colombia y ver que prácticamente la misma ideología política ganó, ya yo estaba comenzando a ver digamos flashbacks o recuerdos de lo que comenzó la decadencia de Venezuela, entonces dije prefiero irme de Colombia antes que vuelva a hacer lo mismo que Venezuela. Ahora, en México, vende almohadas y estudia el noveno semestre de la carrera de forma virtual mientras espera la aprobación de un permiso para entrar a Estados Unidos, pero recuerda que como muchos jóvenes de su edad no quería salir de su país, pero la ideología y la administración política actualmente no le permite como ciudadano aspirar, desear, crecer y cumplir sus metas en Venezuela.